Como siempre, empezamos nuestra práctica con solo sentarnos en una posición cómoda, ya sea en el piso o en una silla, no importa, mientras que tu columna esté vertical y abierta. Aplicamos la atención a nuestro cuerpo. Permite que tu mente llene la forma del cuerpo. Deja que tu conciencia se extienda por el cuerpo como si fuera agua empapándose en una esponja. Simplemente respira, no trates de involucrarte. No trates de controlar la respiración. Simplemente deja que el cuerpo respire como quiera. Todas las cualidades de hundir y anclar la respiración deben de surgir mientras estás sentado aquí. Vamos a practicar juntos. Nos sentaremos por algunos minutos, simplemente permitiendo que estas cualidades estén aquí. Gracias por ver el video. 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 pecho. Estos primeros ejercicios en esta secuencia tienen que ver con el elemento del agua, los riñones. En la teoría de la medicina china, los pulmones y los riñones tienen una relación muy estrecha. Con esta postura, estamos utilizando las manos para estimular y construir el chi alrededor del área del pecho, antes de dejarlo caer y anclarlo en los riñones. Así que todo el mecanismo interno relacionado con los riñones se está utilizando. Mantén la posición, permanece cómodo y simplemente permite que tu conciencia se aplique a tu cuerpo, aplicada hacia los resultados. No guíes, imagines o visualices nada, simplemente escucha a tu cuerpo y continúa así. Gracias. 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 Vamos a empezar a dejar caer el chi hacia el dantian. Al movernos a una posición común, utilizada en muchas prácticas alquímicas, la cual es bajar las manos a la altura del diafragma. Asegúrate de que las manos no estén muy arriba. Si las tienes más arriba del diafragma, puede causar que el área alrededor del plexo solar se apriete, así que debes poner las manos en el lugar correcto. Las palmas miran hacia abajo, no hacia el cuerpo, no hacia el dantian, directamente hacia el suelo. Laogong está estirado suavemente para que las palmas estén elásticas, porque la apertura de las palmas comenzará a dirigir el chi hacia abajo para guiarlo hacia el espacio abdominal. Utilizamos esto para asistir el chi dentro del pecho, para que comience a moverse hacia la cavidad abdominal. Sigue en esta posición y deja que tu conciencia se aplique a todo el cuerpo, simplemente prestando atención a lo que está sucediendo. Pero te vas a dar cuenta de que la conciencia empezará a bajar hacia la parte inferior del cuerpo, hacia adentro del espacio abdominal. No trates de guiarla, pero si esto sucede por sí mismo, no hay ningún problema. Permanece en esta posición y sigue aplicando tu conciencia al proceso. Música 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 Ahora vamos a captar el chi en el Dan Tian. Estas posturas han estado construyendo el chi en el pecho poco a poco y después lo llevaron hacia abajo a través del torso, hacia el Dan Tian. Ahora vamos a formar la posición de las manos llamada Bao Yuan. En esta mudra, las manos son colocadas en el regazo enfrente del Dan Tian. No importa cuál mano esté arriba. No te preocupes sobre si la posición de la mano es masculina o femenina o femenina. Nada de esto. Simplemente pon tus manos en la más cómoda de las dos opciones. Algunos van a preferir la mano izquierda arriba y otros la derecha. Junta los pulgares y luego retén un poco de presión entre los pulgares. Como si estuvieras apretando algo, para que la mudra tenga el suficiente poder para que funcione. No relajes tus manos por completo. Deja que tu mente se dirija hacia el Dan Tian y deja que aplique la atención directamente atrás de la mudra dentro de tu abdomen inferior. Otra vez, no dirijas, no guíes, no fuerces. Simplemente pon atención al espacio abdominal, hacia la cavidad abdominal inferior y deja que la mudra contenga o guarde el chi dentro del Dan Tian. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora llevamos las palmas sobre la cabeza. Lao Gong está por encima de Lao Gong y éste está por encima de la coronilla, o Bai Hui. Hay un espacio entre las manos y un espacio entre la cabeza. Escucha el cuerpo, escucha las sensaciones y luego pasa las manos por tu cuerpo con las palmas hacia la línea central. Encontrarás que después de un tiempo, el movimiento del Chi desde arriba hacia el Dantian comenzará a guiar a tu mente. Tu mente comenzará a seguir la experiencia, será atraída de nuevo al Dantian, donde se contendrá detrás de la mudra Baoyuan una vez más. No tienes que seguir la respiración, simplemente muévete a tu propio tiempo. Detente un momento en la posición de Baoyuan y detente otra vez arriba de la coronilla y continúa con el movimiento un poco después. Lo que es más importante que la rapidez y el ritmo de la respiración es la aplicación de tu atención hacia las experiencias y las sensaciones en tu cuerpo mientras que utilizas esta mudra. Estás bajando el Chi desde arriba de la coronilla hacia el Dantian, para que más y más energía se extraiga y se acumule en la parte inferior del abdomen. ¡Gracias! 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 Después de haber completado estas varias secciones, que son únicas del elemento de agua o el aspecto del riñón, del ejercicio para nutrir el riñón, regresamos a poner las manos sobre las rodillas con las manos. Una vez más, solamente estamos sentados y respirando y poniendo atención al cuerpo. No hay necesidad de respirar de una manera específica, o gobernar el cuerpo o gobernar la mente. Simplemente pon atención al cuerpo y déjalo que respire. Es como si el agua turbia se asentara en el fondo de un vaso de agua. Nosotros simplemente dejamos que el sedimento se asiente. Nos sentamos en silencio y respiramos. Dejamos que todo se calme y que el chi se hunda. Pero no hay nada que nosotros tengamos que hacer. La habilidad está en simplemente aplicar tu atención y hacer muy poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!